¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otros jueves más a nuestro canal Atrapa tu Sueño. Hoy os traigo un vídeo del pasado porque lo hemos hecho varias veces en el canal. Pero como vi que os gustó mucho el de 24 horas cocinando en la sartén. Digo, ¿y si hacemos un 24 horas en el microondas? Voy a hacer como mitad y mitad, ¿vale? Hay algunas cosas que serán recetas como tal y otras que son productos que he comprado, que se hacen en el microondas pero que me apetecía probarlo. Así que dicho esto, vamos a empezar ya así del tirón porque es que tengo hambre. O sea, yo estoy aquí súper producida y tal, pero son las 10 de la mañana y no he desayunado. Entonces vamos a hacer unos cinnamon rolls, que son pues rollitos de canela, que es un postre que me encanta, es semi difícil de encontrar porque no siempre está en todos lados. Entonces he encontrado una receta para hacerlo en el microondas. Yo espero que sea fácil y sobre todo que quede bien, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la receta. Tengo que decir que los ingredientes están como reducidos. O sea, yo creo que está hecho para una o dos personas. En la cajita de descripción os dejaré todas las cantidades y tal por si queréis recrearla en casa. Y vamos a ver, crucemos los dedos y esperemos que esto salga bien. Ponemos un poco de harina, añadimos una pizca de sal, otra pizca de levadura en polvo, mantequilla y removemos muy bien. Después le vamos poniendo leche poco a poco y seguimos removiendo hasta que tengamos una masa que podamos trabajar con las manos. Ahora vamos a hacer el relleno de nuestros cinnamon rolls. Entonces necesitamos un poquito de mantequilla, le vamos a poner azúcar morena y obviamente lo más importante, la canela. Yo tengo esta canela de Ceilandre, ya sé spicy. Y también le voy a añadir un poco de esta especie que se llama beso de cacao, que me encanta porque atención, tiene azúcar de flor de coco, cacao en polvo, azúcar de caña, canela molida y vainilla. Entonces le da un toque espectacular. Mezclamos súper bien y tiene que quedar como con esta textura de cremita. Ahora sí que sí vamos a hacer la masa. Así que al principio es un poco difícil de trabajar. Os recomiendo que le pongáis un poquito de harina a la mesa y después de un rato pues ya es más fácil y entonces la aplanáis, hacéis como un rectángulo. Le ponéis vuestra masa, le ponéis vuestro relleno de canela y azúcar y cortáis los rollitos. Y lo metemos en el microondas un minuto. Ya están listos nuestros cinnamon rolls. Y a ver, no quedan tostados obviamente porque no están hechos en el horno. Quedan así como blanditos. Pero bueno, le he puesto por encima crema de Kinder Bueno. Ya para rematar. Vamos a probarlos. Pero no quemarme. Mmm, qué buenos están, por Dios. A ver, se notan raros porque son de microondas, pero la canela me encanta. No tenía ni idea de que esta receta se pudiera hacer en microondas. Quedo bastante sorprendida. Y creo que el trabajito de la masa ha merecido la pena porque están muy ricos. Si me he seguido hace tiempo sabréis que las especias que yo utilizo son las de Just Spicey, que son unas fantasías. Mirad qué cajón más bonito tengo con todas mis especias. Y bueno, ¿qué tienen de especial estas especias? Pues son especias 100% naturales, no tienen potencia del sabor ni cosas raras. Están fabricadas en Europa y están inspiradas en recetas de todo el mundo. Y la verdad es que en la web tiene sazonadores para todos los platos que os podáis imaginar, tanto dulces como salados. Y me han dado una súper oferta de Black Friday que tenéis que aprovecharla porque me consta que muchos de vosotros ya habéis comprado las especias y otros estáis ahí dudando, pues este es el momento. Porque tienen un 30% en toda la web de Just Spicey sin compra mínima y utilizando mi código JUSTESTER. Aprovecho para contaros que este código y esta oferta también vale para los calendarios de adviento, para los kits que tienen un montón de como set y kit muy chulos, tanto para regalar estas navidades como si tú no tienes ninguna de estas especias, no sabes cuál elegir y prefieres escoger así un kit ya preparado que tenga como un poco de todo. Pues es una opción súper chula. Me preguntáis mucho por mis favoritas, es muy complicado, ¿vale? Pero si me tuviese que quedar con tres, me quedaría con la de pizza, que no solo sirve para pizza, sino para mil cosas más. El sazonador indio, buenísimo. Y también el de pollo al curry, me súper encanta. Estaba aquí pensando en la comida del vídeo y la verdad es que tengo ahí problemas, chicos, tengo un problema. Porque yo me puse a ver inspiración de recetas estas con el microondas y vi una queda de pasta en el microondas. Me parecía una súper buena idea, se veía espectacular, pero a mí me olía algo raro. ¡Tiramisu, casi es aquí! Y entonces yo dije, voy a hacer una prueba antes de hacer el vídeo, vaya que esto no salga bien. Efectivamente, anoche estaba yo ahí en el microondas con diferentes tipos de pasta, diferentes cantidades, hice ahí como mil experimentos y eso, eso no había quien se lo comiera. Eso estaba duro, pero duro. Entonces digo, vale, tengo que cambiar la receta del vídeo. Y ahora pues me he inspirado. Vamos a ver si os gusta mi idea. Yo sé que el microondas es un invento del ser humano que lo utiliza mucha gente, que tiene prisa, muchos estudiantes, que no tienen ganas de ponerse a cocinar y muchas veces hay alguna comida del microondas que... O sea, no entendéis, no está como para una estrella Michelin. Y digo, ¿y si hacemos como una remasterización de una receta súper simple, súper barata y súper... Y la hacemos así, épica. Entonces creo que puede funcionar. Porque yo compré esto de Mercadona, que es un mix oriental, que nunca lo he probado y se ve que la verdura es como finita, como que está bien cortada y tiene judía, zanahoria, seta, no sé, me inspiraba confianza. Pero claro, esto así solo, pues ya me dirás tú. De hecho, se puede hacer en microondas. Entonces he pensado, ¿y si lo acompaño con unos noodles de estos que se hacen con agua hirviendo, que la caliento en el microondas? Pero claro, esto soso y esto soso juntos es una comida sosa. Primero vamos a cocinarlo y luego ya la remasterizamos. Ya que tengo que venir a casa de mis padres a usar el microondas, os quiero enseñar una cosa para los antiguos seguidores del canal. Estoy en mi cuarto antiguo, que ya no queda nada de él. O sea, de hecho lo están pintando y no sé, es como raro entrar a tu propio cuarto y verlo así vacío, vacío, vacío. He tenido que recogerlo todo y pues nada. Es que mi hermano se va a venir aquí, va a hacer un cambio. Por eso está deshabitado por mí. Aquí está Chicharo jugando con tiramisú, que se vuelve loco. Bueno, he puesto agua a hervir para los noodles, así que yo creo que ya está. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que me quemo! Esto se chanto después. ¡Socorro! Bueno, lo primero que voy a hacer es poner los fideos en un plato, luego le añadimos las verduritas y ahora voy a hacer una mezcla que es lo que le va a dar el sabor. Ponemos un poco de salsa de soja y yo voy a poner el sazonador indio y el de hummus. Lo mezclamos súper bien, se lo echamos al plato y removemos para que se integre. Yo creo que mejorar lo hemos mejorado, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Pero oye, tiene una pinta aceptable. Echarle el toque de ese indio ha sido un acierto. Porque sabe como una mezcla entre curry, no sé, no sé, tiene un montón de sabor. Las verduritas estas así acícicas le dan su punto. ¡Oh my God! Esto está buenísimo, por Dios. No llega a ser de un restaurante, tampoco nos vamos a motivar. Pero, para haberlo hecho en el microondas en cinco minutos, está rico. Que por cierto, una cosa que Chicharos siempre me dicen es que haga un vídeo como mejorando cosas del supermercado, en plan de que compras una pizza y la súper mejoras. Compras algo y como volver algo básico en algo de restaurante. Él siempre me lo dice, me lo dice, me lo dice un pesado. Dios que no sé si eso le va a gustar a mi gente, no sé qué. Así que aprovecho porque en realidad lo que vamos a hacer, ¿no? Hemos comprado algo básico y le hemos dado como el toque. Así que, si os gusta la idea, pues decídmelo en los comentarios y os hago un vídeo. Porque a mí me encanta. O sea, yo soy experta en darle un giro a las cosas así como más simplonas. Y con esto lo he conseguido y ha sido una improvisación. Pero está... Que te... Uy, iba a decir una palabra. Que te muera. Que te muera. Bueno, aunque esté grabando vídeos el día de hoy, la vida sigue. Y esto es una de las cosas que a veces no lo cuento. Y hoy me apetecía mostraros esta parte que ahora tengo terapia. Tengo una horita, son las cuatro, para poneros en contexto. Me pongo siempre una velita, me echo una infusión. Y depende del día, me pongo en algún lado diferente. Es por Skype, entonces yo decido... Hoy me he puesto aquí sentadita porque me apetecía. Aquí tengo mi libreta donde voy apuntando las cosas que me dice. O las cosas que yo quiero recordar porque tengo una memoria fatal. Y... Y pues nada, yo estoy muy contenta. De verdad, una de las mejores cosas que he hecho este año ha sido dar el paso de ir a terapia. Es brutal. Ya lo he dicho mil veces, pero es que en serio. Me parece... Sé. O sea, ya sé que es algo que voy a hacer toda la vida. Obviamente toda la vida no voy a estar yendo a terapia. Pero en el sentido de que a lo mejor cuando sea madre y tengo dudas sobre comportamientos del niño o no sé qué o no sé cuánto... Terapia. O sea, es que me parece súper guay como controlar las emociones que se me hace tarde con este discurso. Que os dejo que tengo una horita y después vamos a merendar una cosa que lleva en mi nevera mucho tiempo esperando este día. Y me muero de ganas por probarlo. Ya he salido de la terapia. Hoy ha sido una terapia rara, ha sido como muy profunda, entonces estoy un poco ahí como de caída, pero no pasa nada. Porque esto me va a solucionar, esto me va a solucionar. Lo que os dije que quería probar es culán de caramelo. Y os cuento la historia. Este culán yo lo vi en el Mercadona de Portugal. Y por una cosa y otra, grabando el vídeo todo el rollo, se me olvidó comprarlo. Y me quedé con el trauma hasta el punto que estábamos allí en Portugal y yo estaba mirando donde había un Mercadona cerca. Digo, es que yo no puedo ir de Portugal sin probar esto. Al final pues no lo pude probar, pero yo pensaba que era de estas cosas que hay en Portugal que no traen a España. Y justo fue llegar a España y enterarme que estaba en el Mercadona español. Tengo la sensación de que aún así el de chocolate me va a gustar más, porque yo prefiero el sabor del chocolate al del caramelo. Pero bueno, igualmente lo vamos a probar. Esto se hace en el microondas y se hace 20 segundos. Ay, que me caigo, que estoy en desnivel. Vamos a probarlo. Bueno, la verdad es que en cuanto a la forma está como mucho más chuchurrío que el de chocolate. Es como diferente. Vamos a ver qué tal. Por Dios, esto es demasiado a la vida. Si el de chocolate sabe a chocolate del paraíso, esto sabe a caramelo del paraíso. Entonces si os gusta el caramelo, lo vais a hiper flipar con este culán. Yo no sabría con cuál quedarme, porque la verdad es que el de chocolate es muy empalagoso. Entonces este es como más ligero. Pero me he dado cuenta que le falta una cosa muy importante. Se me había olvidado echarle esto, que es que esto le da un toque. Este tiene almendras, canela, cáscara de limón y cáscara de naranja. Yo soy un poco exagerada, le he hecho mucho, ¿vale? Pero le podéis echar menos. Y también el beso de cereza. Uy, este está cerrado. Un beso de cereza, que lo tengo doble de lo que me gusta, porque este se me está acabando ya. Que tiene cacao nibs y aparte pues unas cositas de cereza. Todo para adentro. Vamos a ver el invento que le he echado aquí. 20.000 cosas. ¡Ah, qué bien! El toque de la naranja le queda de muerte. Qué bueno, por Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Oye, me ha sorprendido. Bueno, pues ahora a seguir con esta tarde emocionalmente movida. Me voy al yoga. Menos mal. A calmarme, que me hace falta respirar un poquito. Inhalar, exhalar y meditar. Así que voy rápido. Estoy acelerada porque es que llego tarde. Entonces me voy a cambiar rápido y me voy al yoga. Ya hemos salido del yoga renovado espiritual y mentalmente. Porque ese relax, esa meditación te deja nuevo, pero nuevo. Y aquí está Chicharo quejándose que dice que duele todo el cuerpo. Pero yo digo lo que todo el mundo piensa. Yo digo lo que todo el mundo piensa. Así que nada, ahora me voy a duchar. Pero así, urgente, máximo. Y después, pues, acelerar. No sé vosotras, pero yo antes de meterme a duchar, como esté maquillada, me tengo que desmaquillar. Porque así en la ducha es como que termino de limpiarme toda la cara. Y me quedo súper tranquila cuando estoy desmaquillada, la piel limpia. Vaya, yo por suerte no me tengo que maquillar todos los días. Me maquillo solo cuando grabo vídeo, algunas cosillas así. Y me gusta el maquillaje, pero la piel al natural. Me gusta. Entonces ahora me pongo el jabón y ya me meto en la ducha con el jabón puesto. Y me enjuago dentro. Mira qué chulo este, en formato mousse. Me encanta. Mira, ¿eh? Parece espuma de afeita. Además, qué gusto da cuando te vas a lavar el pelo y te da igual ya manchártelo. ¿Sabes? Que no tienes que estar... ¡Ay, que se me mancha! Toma por culo. ¡No te ríes! Ya, ya. No voy a tener que censurar. O no. Ahora sí que sí. A ducharme. Ahora sí que sí toca skin routine. Es verdad que cuando sales de la ducha sales nuevas. Pero tengo que deciros una cosa. Qué coraje me da secarme el pelo en invierno. Qué coraje. De verdad. ¿Vosotros sabéis lo que es secar todo esto? Además, que a mí se me tarda un montón en secar. Un poco de desesperación. Pero bueno, es lo que toca. Para presumir que sufrí. Como eso dicen. Me pongo contorno de ojos. Este es uno que tiene cafeína y ácido hialurónico. Tampoco es que haga maravillas. Pero oye, yo me noto que me hidrata esa zona. Y hoy me voy a poner coenzima Q10. Que esto lo habréis visto en la tele. Seguro que dicen. Con coenzima Q10. No sabría deciros qué es. Solo sé que previene el envejecimiento. Y es como un aceitito. Entonces, en invierno que tenga la piel más seca. La verdad es que noto que me la hidrata. Y me la he hecho. También cremita hidratante. Que ahora estoy utilizando esta. Esta hidrata también bastante. Pero sin exagerar. O sea, sin engrasar. Os lo he dicho. Y por último. En invierno se me secan los labios. Me salen como pellejitos. Y no sé qué. Entonces me pongo esto de aquí. Que es de Mercadona. Y es como un esfoliante. Es como si fuese crema hidrata. O sea, perdón. Bálsamo labial. Pero tiene azúcar. Entonces el azúcar con el que quita y esfolia todo el labio. Y te lo dejan nuevo. Pero creo que esto es edición limitada. No creo que esté siempre. Además te deja un poquito de color, la verdad. Bueno. Y ahora me voy a dar un poquito en el pelo. Y me bajo a calentar. Digo me bajo porque el microondas está en casa de mi padre. Entonces me bajo a calentar la cena en el microondas. Para la cena he comprado una cosa de Mercadona que tenía muchas ganas de probar. Una es una novedad porque es esto de aquí. Es un gratinado como de calabacín con pipas de calabaza. También lo vi en el Mercadona de Portugal y ya le eché el ojo. Y lo segundo es unos canelones. No sé si son de carne. Supongo que sí. Creo que de champiñones y trufas. La verdad es que tiene buena pinta. Y la presentación, mira, con el barquito este de bambú y tal. Vamos a ver qué tal está. Porque yo y los canelones de supermercado no somos muy buenos amigos. Siempre me decepcionan. Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Sí que es de carne. Creo que es de cerdo. No sabe muchísima trufa. Tiene un ligero toque. Pero tengo que decir que de los canelones y lasañas que he probado, este sin duda es el mejor. Obviamente no llega a unos caseros. ¿Por qué no? Pero está muy bueno. Y ahora vamos a probar esto que yo tengo de verdad. Ahora el misterio de si es un calabacín ahí abierto o qué es. La verdad no tengo muy claro. Muy 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 claro. Vamos a partirlo. No. Abierto no es. Es como si hubiesen puesto lascas de calabacín. ¿Me entendéis? Pero no lleva pasta, creo. Vale. Si han sustituido la pasta típica de la lasaña por lonchas de calabacín. Oye. Qué rico. Me quedo con el de champiñones y trufas. Pero el calabacín está buenísimo. Si queréis comprarlo en plan porque no tenéis nada que hacer en vuestra casa. Así como para una emergencia. Es tan rico la verdad. Así que bueno. Ahora voy a cenar tranquilamente. Este bebesote gordo estirado. Os dice buenas noches a vosotros. Veis esto normal. Este portento. Esta pose. Este rabo caído. Estas patas. Veis esto normal. Porque yo no lo veo normal. Pues ya ha llegado la hora del relax. Ahora me pongo a mirar el móvil. A jugar al Animal Crossing. Que he comprado la extensión esa que... ¿Cómo se llama eso? Expansión. La expansión. ¿DLC? ¿DLC? Bueno, que puedes trabajar en el Animal Crossing. O sea, si no tenemos suficiente con el trabajo del día a día. Para trabajar en un videojuego. Venga, todo el día trabajando. Pero bueno, la verdad es que me gusta. Y qué más, qué más, qué más. Ah, bueno. Que ya sabéis que aprovechéis la ofertita de Jazz Spice. Lo dejo todo en la descripción. Y nosotros nos vemos el jueves que viene. Y os leo en los comentarios. Un besito a todos. Adiós. 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 Adiós.